Música 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 Y la quiero tanto Que cuando baila no puedo pensar Toma fuerza este canto Inspirado al de la despertar Música Y la quiero tanto Me tiro al agua sin saber nadar Y la quiero tanto Me tiro al agua sin saber nadar 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 Y jamás por el sendero Y esquivando caracoles Va la sirena de extraño andar Música 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 a verte sonreír